Bien señores, estamos nuevamente con otro momento deportivo. Soy Jimmy Escalante y estamos ya con la financiación del partido. Barcelona ganó 2 a 0 al progreso. Resultado que prácticamente lo tiene con pie y medio en la siguiente fase del repechaje de Copa Libertadores de 2020. Prácticamente no hay que hablar mucho del partido, por eso fue muy limitado. No, mostró fútbol, pero le falta mucho, le falta mucho ritmo para llegar. Barcelona hizo lo justo, cerró espacios, especuló. Al minuto 47 hizo el segundo gol, después de un pase que emite Díaz y lo recepta Emanuel Martínez. Este anota, lamentablemente el jugador salió lesionado por esa misma jugada. Pero, si a mí me preguntan, el jugador del partido para mí es Emanuel Martínez porque tuvo una asistencia y un gol. Y eso es muy importante. Estuvo en el momento indicado. Pero hay que ver los más partidos, ver qué pasa. Ojalá que la elección que haya tenido no haya sido de consideración. Pero, hay que ver más adelante qué pasa. Repito, el resultado es muy importante para Barcelona porque lo tiene acariciando la siguiente fase. Aquí, en el estadio monumental, solamente basta que sea un 0 a 0 y Barcelona accede a la siguiente fase. Eso es muy importante. Resultado también que le ayuda para que consolide su fútbol y por lo menos darle un poco de tranquilidad a la dirigencia y a la hinchada para que crean en este proceso que está empezando. No les digo que se pongan a soñar porque aún falta mucho. Como equipo, Barcelona todavía está verde por una pretemporada exigente que tuvieron. Inclusive, en el trato de balón se vio. El jugador de Barcelona, a medida que recetaba el balón, le costaba dominarlo. Porque es lógico, vienen de una pretemporada fuerte que se efectuó en la arena. Tienen que pasar muchos partidos para que el jugador ecuatoriano, en este caso el jugador de Barcelona, vaya aflojando. Aflojando para que pueda tratar y pueda verse ya algo de ritmo. Decir que en este momento Barcelona está para grandes cosas sería mentirles porque no es así. Barcelona tiene que pasar muchos partidos todavía para que encuentre su fútbol. Encuentre su filosofía futbolística. Así que hay que esperar muchos más partidos para ver qué pasa con el cuadro barrio. Repito, triunfo importante para Barcelona porque prácticamente lo tiene en la segunda etapa de la etapa de recluchajes. Si te gustó el video, compártelo con otras amistades. Por supuesto, deja un like. Un like para que esta comunidad, Momentos Deportivos GDC, siga creciendo. Y por supuesto, al suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Este es tu canal amigo, Momentos Deportivos GDC, el único canal que analiza el fútbol como debe ser. Este es su severo Jimmy Escalante y nos vemos en un próximo Momento Deportivo. Saludos. No se olviden a los que se inscriben, no se olviden dejar el mensajito aquí abajo que dice participando para que participen en el sorteo de esas 10 canas. Así que nos vemos en otro Momento Deportivo. Se despide Jimmy Escalante. Saludos.